Música Hola que tal, estamos en una capsula mas de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar unas deliciosas tortas de pavo con relleno Ingredientes, bolillo, mantequilla lala, mayonesa, mostaza, chile seminagre, relleno que nos sobró del día de 24, día último y pan Vamos a partir el pan y lo vamos a tostar muy bien lo llevamos a la mesa así tospadito, doradito y le vamos a poner mantequilla lala en cuanto esté dorado aquí tenemos ya unos panecitos ya que están tospaditos aquí les pusimos la mantequilla y esto lo vamos a llevar ahorita a la mesa para preparar nuestra rica torta que no se nos pierdan yo me voy a preparar mi torta a mi me encanta la mostaza que junto con la mantequilla lala le da un sabor exquisito el pan está caliente aquí tenemos que bien, mostaza mayonesa, perdón me gusta mucho la mostaza y vamos a ponerle el delicioso relleno de un chavo aquí le estamos poniendo el rellenito que rico le pongo un cubito de los chiles y bueno, aquí se le está haciendo agua a la boca de esta cosa deliciosa que estamos preparando para comer unos hamburguesos y bueno, yo le voy a poner las zanahorias que son aquí a mi torta listo listo ya quedaron las deliciosas tortas de pavo y de relleno les recordamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sabtín por el mango ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay